Pero venga compañeros, voy a pedir un emoticón de una estrella. Quiero una estrella adorada, absolutamente divina, porque vamos a hablar de una gran estrella en nuestro país. La gran María Cecilia Botero, toda una celebridad, una actriz con 50 años de carrera en la televisión colombiana, en el cine, en el teatro, en los musicales más importantes de Broadway, en español aquí en nuestro país. Pero además, con una de las voces más hermosas que han pasado también por nuestro país. Ha sido presentadora, ha sido absolutamente de todo María Cecilia Botero, es una mujer absolutamente versátil. Y hoy le queremos hacer un reconocimiento por cuenta de su participación en la película Encanto. Así que con ustedes, aquí está la bellísima María Cecilia Botero. No, nunca. De hecho, muchas veces yo incluso me acuerdo hace muchos años que me decían que me fuera para Estados Unidos, que por qué no iba a probar suerte. La verdad es que nunca, para mí nunca fue un sueño, ni una meta. A lo mejor antes o no estaba preparada. Quizás hace unos años me habría, ¿cómo se dice? Me la habría creído. ¿Quién sabe? Yo no creo porque eso es cuestión de personalidades. Pero de pronto, si yo a los 35 años estoy por allá, en Disney y en el Hollywood Boulevard y todo ese rollo, a lo mejor, no sé, el ego me traiciona y me vuelvo toda creída y toda... No tengo ni idea. Yo diría que no. Creo que este era el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!